Hoy Quiero soñar una vez más Que estás aquí, volver a sentirte respirar Dentro de mí, te fuiste tan rápido Adiós Sé, sé que al despertar me perderé En el dolor, que injusto fue verte partir Mi amor, tu corazón se apagó Y me siento solo, no sé seguir Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que estar más Y me siento solo, no sé dónde estás Y Miro al espejo que una vez buscó reír Tantos recuerdos quedan hoy en mí Vivir sin ti, es no vivir Y me siento solo, no sé seguir Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que estar más Y me siento solo, no sé seguir Sigo el destino, enséñame el camino O renuncia a vivir Y me siento solo, no sé seguir Me he quedado solo, no sé seguir Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que estar más Y me siento solo, ¿dónde estás? Tacos Music